Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que come los flamencos, camarones, o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico de zoo, este día será increíble, súper imprescindible. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes, que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, Los soñadores del zoo. Vaya abuela, el almuerzo estaba fabulible. Gracias, qué bueno. Todo fue muy sencillo. ¿Y quién va a lavar la losa hoy, chicos? ¿Qué creen? Estos guantes del señor helado del dragón de Komodo están increíbles. Miren, increíbles. No tanto como este libro de conejos que estoy leyendo. Sí. Y después del almuerzo me da sueño. Amigos, podríamos tomar una siesta. Ya lo vi todo. Nadie quiere lavar los platos del increíble banquete de hoy. Yo los lavaré. Abuela, ¿no dijiste que habías acordado algo con los cuidadores después del almuerzo? Es verdad. La dinámica de grupo. ¿Dinámica de grupo? Sí. Voy a hacer una actividad con ellos para ayudar a mejorar el trabajo de todos aquí en el zoo. Y ya estoy atrasada. Abuela, ve con ellos. Los platos hoy van por mi cuenta. Ay, muchas gracias, gracias. Me voy corriendo, chicos. Adiós. 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 Aquí parece un buen lugar para tomar una siesta. Silencioso, lejos de todo mundo. Voy a poner el despertador. Hoy tenemos que ayudar a Mimi a recoger la popa de los hipopótamos. Ay, me encanta ayudar en las tareas del zoo. Pero hay horas que me da mucha pereza. Buena siesta, capitanes. Pude descansar bastante. ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Dónde están? ¡No, no! ¡Lila! Hola, cuidadores. Ya llegué. Hola, abuela. Hola, amigos. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Ya están listos? ¡Listísimos! ¿Sabes, abuela? Ese balde me hizo recordar algunas tareas del zoo que aún tengo que hacer. Ah, después sabrán para qué es este balde. Ahora comienza nuestra dinámica. Ah, nos sentamos en círculo aquí. 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 Ayúdame, señor. Muévanla, por favor. Ahora cada uno toma un papel y hace un dibujo. El dibujo tiene que representar un sueño que cada uno tiene ganas de realizar. ¿Listos? Sí. Empiecen. Terminé. Yo también. Esperen, solo falta un poco, ya casi. Tranquila, Mimi. Terminé. Viva. Muy bien. Entonces, cada uno muestra su sueño. Después colocan el papel en ese balde, el balde de los sueños. Yo comienzo, yo comienzo. Mi gran sueño es aprender a andar en patines. Así podré moverme mucho más rápido por el zoo. Muy bien, señor Gilguero. El siguiente... Yo, yo, yo. Mi sueño es... Escribir un artículo sobre la iguana y publicarlo en una revista científica. Vaya estupendo, qué bien. ¿Y tú, Mimi? Yo quiero aprender ópera, francés, tango, ballet. Quiero ser campeona de yo-yo y quiero ser una gran bloguera de moda. ¡Vaya! Son muchos sueños. Muy bien. Entonces, ahora declaro iniciado nuestro aprendizaje. Bien. ¡Viva! Pero al final del día, cada uno debe demostrar cuánto progresó para realizar ese sueño. ¿De acuerdo? ¿Chicos? ¿Qué sucedió aquí? Hola, Sue. ¿Viste qué gracioso? Ahora tenemos una estufa en la cabaña. Vaya, qué extraño. Hasta parece que estamos soñando. Lila, es eso. Estamos soñando. Es un sueño juntas. ¿Y por eso es que las patas de la estufa tienen calcetas? Lila, y mira el tapete. Increíble. Oye, ¿hay alguien en la puerta? Ahí hay un mensaje. Un sueño compartido. Ten cuidado, pues una pesadilla puede llegar contigo. ¿Tener una pesadilla? No me gusta esta historia. Ay, ¿qué sucede? Sue, Lila, ¿dónde están? Soy Nuno. Están pasando cosas muy extrañas aquí donde estoy. Hasta parece que estoy soñando. Capitán Nuno, estamos. Las cosas en los sueños son impredecibles. Vamos a buscar a Nuno. En los sueños todo es posible. Ven a conocer ese mundo increíble. ¿Será? Creo que no quedó tan infantil. Hola, Eric. ¿Qué estabas cantando? Abuela, el camino más garantizado para convertirse en un astro es ganándose el corazón de los pequeños. Ya lo decidí. Voy a hacer una canción infantil. Vaya, qué estupenda idea. Sí, solo que no me queda. Me falta inspiración. Podrías cantar sobre las cosas que te gustaba hacer cuando eras niño. El problema es que no recuerdo casi nada. Pero eso no es problema. Quédate aquí, no tardo. Mira lo que traigo aquí. Abuela, ¿qué es eso? Recuerdos de tu infancia. Los guardé todos. Mira esto. Pues esto me va a ayudar mucho, abuela. Creo que será fácil. Ahora solo me pongo de pie. Doblo un poco las rodillas. Y un impulso. Y... Entonces podemos afirmar que la piel de las iguanas cambia de color a lo largo de la vida. Cuando son jóvenes, son muy verdes, pero van ganando líneas oscuras conforme van envejeciendo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos. Su, Lila. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué? ¡Nuno! ¡Nuna! ¡Nuno! Ay, ¿dónde podrá estar? Tenemos que mostrarle este mensaje misterioso. Una pesadilla puede llegar contigo. Es siniestro. ¿Qué es eso? ¡Su! ¡Se puede ver la cocina! ¡Nuno debe estar allá! ¡Vamos! Finalmente llegaron. Ese conejo con la voz de Mimi no deja de cantar ópera. ¿Quién es Mimi? No conozco esa tal Mimi. La, 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 la. Y habla. Allí estamos en un sueño. Todo puede suceder. ¿Sueño? ¡Pero estoy despierto! Ustedes no. Despierto y con hambre. Encontramos esta nota misteriosa en la cabaña. Parece que este sueño se volverá pesadilla. ¿Pesadilla? ¿Pero quién escribió este mensaje? Yo sé quién escribió ese mensaje. Ah, ¿tú sabes? ¿Pero quién lo hizo? Solo diré quién fue si me dan una zanahoria. ¿Una banana? Aquí está la zanahoria. ¡Mmm, qué delicia! Aquel que a veces es héroe. A veces villano. Que puede transformar noches en días y sueños en pesadillas. ¡El dragón de Komodo! ¡El dragón de Komodo! ¡Pero claro! ¡Ay, qué fue eso! Lo que decía en el mensaje está sucediendo. ¡Nuestro sueño se está volviendo pesadilla! ¡Y esta fue tu primer pijamita! ¡Ay, qué tierna, abuela! ¿Y este? ¡Ah! Es tu primera vacínica. Cuando te sentabas, ya querías tocar la guitarra. ¡Y la guitarra es esta! ¡Guau! Desde pequeño adorabas la música. Cualquier cosa te servía de instrumento musical. Abuela, tengo una idea sensacionible. Voy a hacer una canción inspirada en estos instrumentos de mi infancia. Y podrías participar en mi clip, ¿no? Va a ser lindo. Ah, está bien. Pero ahora voy a descansar. Sí, descansa, abuela. Hasta luego. Estos niños están tomando una siesta tan sabrosa. Voy a tomar una siesta también. Tenemos que encontrar la salida de este sueño lo más rápido posible. ¿Y si intentamos despertar? Vamos, superlíscame. ¡Ay, no tan fuerte! Sí, no resultó. Esperen, chicos. Sé de una forma para que despertemos. El despertador debe estar ahí donde nos dormimos. Oigan. Creo que no está aquí. Vamos a buscar en la cabaña. Bien. ¡Ay, chicos! ¡No lo encuentro! No es posible. ¿Dónde está el despertador? ¡Ay! 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 ¡Alguien pasó por la ventana! ¿Qué? Y se fue por allá. ¡Ay! Entonces va a entrar por la puerta. ¡Ah! ¿Buscan alguna cosa, niños? Tal vez... ¿Esto? ¡Mi despertador! ¡Devuélvemelo! ¿Devolverlo? ¡Claro! ¡Que no! ¡No! ¡Se llevó el despertador! ¡Ay! Sin despertador nunca vamos a despertar. ¿Cabe alguien más en este sueño loco? ¿Abuela? ¿Cómo viniste a parar aquí? Estaba caminando en el bosque y encontré una cortina. La atravesé y ¡pim pam! Aparecí aquí. Debes estar soñando con nosotros, abuela. ¿Será que nunca vamos a despertar? Tenemos que encontrar el dragón de Komodo y el despertador. ¿Quién está conmigo? ¡Yo! No tengo ni idea de quién es ese dragón de Komodo. Pero, ya que estoy aquí... ¡Sí! Hola, chicos. Esta es mi última canción. Sueños de infancia. ¿Vamos? Ser un astronauta o un pirata en medio del mar Una bailarina lista para bailar En el mundo mágico de los sueños de infancia A gente celebra la alegría de la infancia Uno, dos, tres, cuatro... Oye, Mimi, ¿está todo bien? Todo está bien, Eric. Pero me di cuenta de que tengo demasiados sueños que realizar. Y si no hago esto ahora, no me dará tiempo de realizarlos. Cálmate, Mimi. ¿No crees que es mejor que descanses un poco? ¿Descansa? Ajá. Sí. Puede ser. ¿Qué es esto? Ah, es un baúl de recuerdos de mi infancia. La abuela me lo trajo. Vaya, son fotos de tu abuela cuando era más joven. Creo que se confundió y también las trajo. Mira, esta foto es increíble. Ah, debe haber sido una gran bailarina. Sí, participó en varias competencias. Y en esta fue cuando publicó su primer libro, una novela. Vaya, no sabía que había publicado un libro. Cinco, mejor dicho. Y el último fue cuando tenía sesenta años. Y está haciendo otro más, ¿lo puedes creer? Vaya. La abuela realizó muchos sueños. Toda la vida. Oye, Mimi, no hay que tener prisa. También tienes toda la vida para realizar todos tus sueños. Bueno, voy a continuar con mi video. Ser un astronauta o un pirata en medio del mar. Ahí está. Va a enterrar el despertador. No quiere que despertemos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a recuperar? Niños, miren esto. Guau, abuela, ¿cómo lo hiciste? ¿Vieron que cambió el color de la pañoleta? ¿Qué? ¿No estamos soñando? Pero, entonces, es posible controlar el sueño. Claro que sí. Capitanes, juntos, vamos a cambiar esta historia. ¡Oye, dragón de Komodo! ¡Ah, ya viene para acá! ¡Es el fin! Debes concentrarte, Sue. Dragón de Komodo, no sirve cavar un agujero con esa pala. Porque no es una pala. Porque es una... ¡Escoba! Oye, ¿por qué estás cruñendo como un cachorro de jaguar? Sí, chicas, pero su apariencia todavía es medio aterradora. Tal vez podría transformarse en una gallina. ¡Ahí está el despertador! ¿Preparados para despertar, capitanes? ¡Sí! Abuela. ¿Hola? ¿Soñaron alguna cosa? Soñé algo, pero no recuerdo qué. ¡Ah! Solo que ustedes estaban en mi sueño. Yo también soñé. Y tenía algo que ver con el dragón de Komodo. ¿Saben? Yo también soñé con el dragón de Komodo. Solo que no recuerdo qué había sucedido. ¡Ah! Y recuerdo que había un conejo que cantaba ópera con la voz de Mimi. Tampoco recuerdo mi sueño, pero tengo la sensación de que estaba muy elegante y de que tenía ganas de bailar. ¡Ah! ¡Ya sé! Es eso. Voy a bailar en el video de Eric. ¿Qué video, abuela? El video que va a ser sobre los sueños de infancia en un rato. ¡Ah! Y ya me voy porque todavía tengo que ver cómo quedó la dinámica de grupo. ¡Adiós! Oigan, ¿vamos a ayudar a recoger la popó de los hipopótamos? Sí. ¿Despertaste muy animada? ¡Ay, chicos! Todo podría pasar con un poco de magia. Como en los sueños. Pero la vida real es muy diferente, ¿no? Es verdad. Además, ya descansamos un rato. Vamos a poner buena música y ayudemos con las tareas. Mimi, estamos listos para lo que necesites. Cambio. Bien, Sue. Voy enseguida. Solo necesito un minuto para resolver algo. Cambio. ¡Llegué, amigos! Hola, Mimi. Yo también. Hola. Hola, amigos. ¿Y cómo van caminando sus sueños? Va muy bien, abuela. Ya completé cinco puntos de mi artículo sobre las iguanas. Y si sigo con este ritmo, mañana va a estar terminado. Muy bien. Oye, vean, todavía no sé patinar muy bien, pero si practico más, voy a lograr ir de la casa del ñandú a la de los guacamayos sin caerme. Pero, no, 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 ten cuidado. Y bien, Mimi, ¿y tú? Bueno, yo, ya que tengo tantos sueños que lograr, hice eso, un álbum de sueños. Aquí puedo marcar todos los sueños que vaya realizando durante la vida. Al final me di cuenta que tengo tiempo de sobra para hacer todo con mucha calma y alegría. Eso es verdad, Mimi. Oye, es bueno soñar, pero realizar nuestros sueños también debe ser un placer y no una obligación. Y bien, abuela, ¿lista para grabar mi nuevo éxito? Ser un astronauta o un pirata en medio del mar Una bailarina en el escenario para bailar En el mundo mágico de los sueños de la infancia La gente celebra descubriendo su infancia Sea dormido o sea despierto Tus sueños siempre debes realizarlos Te darás cuenta que todo es posible Soñando juntos, ¡qué sensación libre! En mis sueños, que a veces son muy locos Mis ideas van mezclando y yo no me los creo Y cuando sueño pesadillas me da miedo y muchas ganas de gritar En el mundo mágico de los sueños de la infancia La gente celebra descubriendo su infancia Cada sueño es un mundo para explorar E inspirarnos para triunfar en la vida Doblaje por Candiani Dubbing Studios